Presionando lo que ustedes necesitan, agua pura en cada salón. Esto no va a ser solo para una especialidad, sino que va por grado. Quinto y cuarto. Hay dos mesitas, están los garrafones de agua pura, ya llenos. Ya después, cuando se acabe, pues ustedes como grado se encargarán de llenar nuevamente los garrafones para que siempre puedan tener el agua pura que necesitan todos los días. Entonces, por favor, señoritas, ahora me entreguen a sus compañeros lo que ustedes van a gestionar a los dos presidentes. Gracias. Entonces, presidentes, ahí está su responsabilidad. Dejad el cuidado que se necesita tener cada uno de los de sí que se les está dando. Acá adentro está el garrafón de agua pura que corresponde a cada grado también. Entonces, por favor, se les hace entrega de las sesiones que han hecho sus compañeras y espero que les den buen uso todos los días.